¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del Así Es, en este caso del FNAF 3 Plus o FNAF 3 Plus, como quieran llamarle ustedes. Un juego que ha sido remasterizado, que se ha puesto mucho mejor porque sus gráficos han mejorado muchísimo más. El terror, eso sí, ha aumentado bastante, por lo tanto vamos a asustarnos mucho con los Junkers, los Screen y todo lo que trae el juego, que sin duda con más gráficos dará mucho más miedo porque son más dinámicas, son distintas cosas, que seguramente nos va a gustar mucho a todos nosotros. Un terror bastante lindo, la verdad. Ok, aquí ya lo tenemos. Algo que les quiero comentar antes de empezar con este video es que vamos a estar calificando este título. Sí, vamos a estar calificando tanto sus gráficos, su característica en general, pero lo importante serían los gráficos y la jugabilidad de este título. Esas calificaciones se las voy a dar en el transcurso del video y al final del mismo voy a darle una calificación final al juego para así saber qué tan bueno es. Ok, aquí como ya están viendo lo estamos jugando en nuestro móvil para Android. En Android, como quieran decirle, un juego bastante llamativo porque aparte que está remasterizado, tiene mejores gráficos y mejores cosas en general, está muy bien optimizado también porque lo podremos jugar en nuestro dispositivo, no cualquier juego que le hayan hecho un remaster o un remasterizado puede correr en dispositivo y este lo hace. Así que está súper buena onda. Primeramente estamos en el menú principal, tenemos el next game, el continuar, si es que ya tenemos una partida ya como que jugada o la noche 2, 3 o 4. El extra que serían como que, vamos a apretarlo para así explicarles mejor, que sería como que el extra. Aquí como están viendo tendremos los diferentes animatrónicos, créditos, junkers, limpiar los cuartos, room cleans o clean rooms, no sé cómo se pronunciaría como tal. El nightmare y bueno para devolvernos. Ya ustedes van probando las opciones extras que tenemos para que así vayan como que probando todo el juego en sí. Y claramente la última opción que sería para quitar el título. No tenemos la parte de configuración, me imagino que el juego ya está como pre-optimizado, así que por lo tanto no vamos a necesitar un apartado de configuración, pero que puede que en algún momento la coloquen, quién sabe, si es que no han cancelado el proyecto. Pero sin embargo está bastante bien lo que tiene por los momentos, así que me parece bastante cool. Los gráficos se ven que están muy bien optimizados, así que vamos a ir probándolo. Así hablamos un poco más, sin estar como que perdidos, porque claramente hay que ver cómo es el juego en sí, para así saber qué tan bueno es. Ok, aquí tenemos el periódico, bastante bonito los efectos, se fijan el parpadeo de las luces, bastante bien el periódico, muy bien hecho. Night 1, muy cool como han colocado todo esto, le han puesto bastante empeño. Esta parte claramente no está en el FANAS 3 como tal, sino que es algo nuevo de este título. Aquí podemos avanzar completamente, simplemente para avanzar aquí tenemos que apretar la pantalla. Y ahí el mismo personaje va avanzando solo. Esperamos a que llegue, ya casi llegamos. No puede correr más de allí, eso sí, está caminando creo yo. Aquí en esta parte sí tendremos que esperar, ya que no sé si estaría cargando o algo así. Sí, la verdad creo que estaba como que cargando para ponernos ahora como vigilante y empezar a asustarnos. Si se fijan, sí ha cambiado bastante el entorno del juego como tal. Claramente es el mismo nivel, son las mismas noches obviamente, pero ha mejorado en cuanto a los gráficos y eso es algo muy importante, ya que el remasterizado para eso sirve. No es que van a agregar más misiones o cosas así. Así que me gusta mucho cómo se ve. Si se fijan, hay un 3D, porque cada vez que volteamos o miramos para la puerta, o en este caso el ventanal que tenemos aquí, hay como un movimiento ondulado en esa parte, no sé cómo llamaría eso, pero sí es un 3D que se ve bastante bien. Yo recuerdo que probé el FANAS 1 Plus y sí podemos desactivar su opción del 3D, pero en este no me molesta tanto. En el otro se veía un poco más, digamos, molestoso, pero sin embargo era tolerable. En este no me molesta mucho, ya que si se fijan no hay que mirar para tantos lados, simplemente la puerta y el ventanal. Ok, también tenemos las cámaras o el monitor, en este caso para ver al speed trap, si lo tenemos por allí. Lo bueno es que en el 3 simplemente es uno solo que hay, o sea, un solo personaje que tendremos que estar pendiente. En los demás sí está complicada la cosa porque son varios, en este caso el 1 son 4, en el 2 son... Ni me imagino cuántos son, son como 8, o sea, son bastantes. Vamos a reiniciar aquí el sistema, aunque no creo que me espanten al principio, porque si se fijan es la primera noche, así que no creo que me vaya a parecer algo aterrador por los momentos. Eh, no, no me ha parecido nada por los momentos, y creo que tampoco me va a parecer nada. Espero terminar la noche sin que me maten en lo absoluto. Vamos a comenzar de una vez a calificarlo. En cuanto a los gráficos, no me cabe la menor duda, ya están viendo ustedes mismos. Claramente sería mejor que vieran desde su celular como tal, ya que verlo a través de una pantalla, otra pantalla más, y eso, o sea, que perdería un poco la esencia. Pero sería bueno que ustedes probaran el juego y vieran ustedes mismos qué tan bueno es, qué se ven los gráficos, si ustedes lo califican también y toda la cosa. En mí, los gráficos se ven excelentes, por lo tanto, yo le voy a dar un 10 de 10, porque me va bastante fluido, no se me pega en lo absoluto. Si se fijan, el juego va muy fluido, y eso es lo que me gusta. Puede tener unos gráficos de fucking madre el título, pero si no va fluido, no vale la pena. Y en este caso, sí va muy, pero muy bien. Se los recomiendo por esa parte, porque va excelente. Bueno, aquí no tenemos nada. Yo creo que no nos va a aparecer en esta vez, porque claramente es la noche 1, y no creo que nos aparezca si de la nada el tío Speed Track. Y cámaras de BIS, no sé qué huevo pelado. Vamos a reiniciar todo completo. Lo único malo es que mientras se reinicia, no puedo mirar, porque me imagino que se pierde el reinicio. Bueno, aquí sale que las cámaras se dañaron. Aquí tendremos que configurarlas nuevamente para arreglarlas. Aquí creo que ya se está terminando todo, y se arreglará. Listo. Pero no me espanten. Hoy no me espantaron. Ok, a lo que va. En cuanto a gráficos, ya saben, le voy a dar un 10 de 10. Está muy bueno en cuanto a gráficos el título. Se los recomiendo por el apartado gráfico, porque va muy fluido y no exige absolutamente casi que nada en su dispositivo. Así que está muy bien por esa parte. Y en cuanto a la jugabilidad, está muy bien. Si se fijan, no ha cambiado en cuanto a la jugabilidad desde el FNAF 3 original como tal, sino que también tenemos las mismas mecánicas. Tenemos el Sentin Monitor, que es para arreglar la ventilación, los sistemas, la cámara, el audio y toda la cosa. Así que por esa parte, está muy bien. Oye, la máquina. Pensé que me iba a aparecer. Pero no, no me va a aparecer nada. Y como les digo, también tenemos el apartado en las cámaras, donde podemos ver dónde están los personajes esos macabros que nos van a matar y toda la cosa. Así que por esa parte, está muy bien. Yo les digo que en cuanto a jugabilidad, le voy a dar un 10 de 10 también, porque el juego está muy bien hecho. Y no requerimos tantas cosas para poder pasarlo. Así que, en cuanto a la jugabilidad, no me cabe la menor duda que le daré un 10 de 10. Así que se los vuelvo a repetir. El juego está muy bien hecho. Se los recomiendo totalmente. Porque seguramente... Ay, no sé qué es esto. Esto es para cerrar como que la ventana. Ah, ok, sí. No sabía que aquí se podía cerrar esta ventana, sí. No sé si en el otro juego también se podía. Y esto se puede cerrar. Lo malo es que esta puerta sí no se cierra. Si se fijan, se queda completamente abierta. Y cuando venga el personaje ese feo, seguramente nos vaya a matar, porque no podemos cerrar esa puerta. Y en cuanto a la calificación final, será 20, claramente 10 y 10. Serían 20 en total. Un juego muy bien hecho. Bastante cool, se los recomiendo. Porque está súper bien hecho. Y bueno amigos, eso sería todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me lo dicen aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.